Vico, me hubiera encantado conocerte hace diez años. ¿Ninguno de mis conciertos? Yo nunca hubiera ido a ninguno de tus conciertos. ¿Cómo que no? Claro que sí. Te hubiera dedicado una canción. Te hubiera estado mirando todo el rato. Bueno, tal vez así sí. Y luego... te llevaría a mi camarino. No esperaría menos de ti. Vico.